En el tema del día de hoy veremos todo lo que pasa en el baño. Para muchas personas el baño es el lugar perfecto para iniciar en la placa. Ay, hijo de su madre. ¿Qué he puesto con la fila, no? Ya se me estaba reventando el boli. Hay que tirar el miedo. Me gusta que le pongan hielitos ahí. ¿El tío tiene más hielo? A ver, el tío sí sirve. Ah, sí sirve. Voy a hacer acá mejor. ¿Por qué no me pasa? ¿Está haciendo frío o no, amigo? Ay, que se me dio el calambre. No tiene precio ese calambre. Yo hasta brinco por la gotita traicionera que le llaman, ¿verdad? Nos vemos. Todos conocemos a una persona que no pudo ir al baño sin música. Ay, hijo de su madre. Cachito, cachito, cachito mío. Ahí en la fuente había un chorrito. Se hacía grande. Se hacía chiquito. La negra tiene tumbado. Ay, qué pesado, qué pesado. También están esos que advierten lo que acaban de hacer. Sí, pues sí, qué bárbaro. Ahora sí lo pasé, ¿eh? Clausurado. Este está en cuarentena. ¿Qué es lo que estuvo bueno, mira? Todo eso. Le voy a tomar una foto. No, yo que tú no entrabas. Alguien envenenó el abrevadero. También está el típico personaje que es muy enfadoso. Está el mao. No entren, aquí está el mao. Anda así en resión, mao, ¿eh? Ese mao. A ver. Ese, si era el mao, esa. A ver, ¿dónde está el mao? Ese, mao. ¿Qué ha pasado, mao? ¿Algo a platicar? No, mao. El hashtag. Tenemos que hacer el hashtag, mao. Ese, mao, ¿quieres tú? Ya. Hay calzones rojos, este. Ya, muy bien. Ponto para el Twitter, para el Twitter. Pues eso es lo que nosotros hacemos en un baño. ¿Qué hacen ustedes? Escríbanos en Twitter, en arrobatrabajandoasiete. O al mío, arroba maunieto. O al mío, mao. O al del capi, arroba el capipel. Gracias. Correle, capi.